¿Qué es el Consejo Provincial? Pero bueno, nosotros teníamos una meta de hacer una remuneración total al Consejo Provincial, ya que es un edificio muy viejo, la cual nosotros, que también hay que recalcar la labor desinteresada de nuestra misma Junta Comunal de Betania, la cual también nos acompañó en muchas de las obras, sin ningún tipo de parte económica. Nosotros ayudamos a que esto se hiciera realidad y hoy día es una realidad todo, el edificio reestructurado, pintado, con todos los mobiliarios, computadoras, los baños totalmente remodelados. Y también muchas gestiones, participaciones para todos los problemas que han habido a temas de ministros. Creo que alrededor de 10 ministros participaron aquí, directores regionales, juntas técnicas de la provincia de Panamá. La participación de todos los representantes tuvimos un lapso en el periodo de pandemia, cuatro meses que nos sesionamos. Esos cuatro meses fueron para nosotros algo inédito, nunca había pasado. Sin embargo, nosotros nos sentimos satisfechos en estos dos periodos. El nuevo presidente, Nicolás Barrio, va a contar conmigo, yo voy a ser el vicepresidente de la nueva Junta Directiva, la cual yo no me voy a apartar de este trabajo continuo que vamos a tener para el bien de toda la provincia de Panamá, de los colegas, estas tareas que tenemos conjuntas por dar, por pendiente, también tenemos pendiente muchas cosas que en el caso este de la trazabilidad, la vacunación, el tema este de los bonos, de que ahora van a ser condicionados. Entonces, balance positivo en sus dos años de gestión aquí en el frente del Consejo Provincial. Sí, la gente lo dice, es importante que estuve yo también el día de hoy dándole un informe total de todo lo que se ha hecho, y se nos quedaron muchas cosas que se han hecho, la participación de muchos, 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 muchos representantes del gobierno central, aquí estuvo hasta el vicepresidente de la República, casi todos los ministros, los directores nacionales, así que me siento muy satisfecho, y muy satisfecho también del personal de trabajo, de los representantes, del personal de trabajo de aquí del mismo Consejo Provincial, y bueno, a todos les agradecí en estos dos periodistas.